¡Hey colega! ¿Quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí todo es... ¡Toxicidad! ¡Buenas! Y lo primero de todo deciros que tenemos un montón de información que aglutinar en el vídeo de hoy. Así que sentaros porque lo vamos a intentar comprimir todo como siempre de la mejor manera posible. Y en este caso empezamos hablando de Dead Space Remake. Simplemente para daros un pequeño dato. Tranquilidad que el videojuego no se retrasa y de momento solamente está anunciado para la nueva generación de videoconsolas pese a los rumores. Pues eso por una parte. Por otra, el precio. ¿Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla? Sí. Finalmente Electronic Arts se sube al carro de los 80 pavos. Y esto ya no tiene vuelta atrás. Esto ya no tiene vuelta de hoja. Ya se han subido a la tarifa Ryan, a la tarifa Sony que en este caso le impuso allá por el año 2020. Y que como bien ni habéis hecho, pues esto iba a acabar sucediendo en el resto de compañías de manera progresiva. A poco que vieran que el usuario acababa aceptando esta clase de cosas, pues esta subida nos las íbamos a tragar básicamente todos. Pero bueno, simplemente esto es lo que hay. Algunos si tenéis lo que es LeaPlay o Game Pass Ultimate, podréis acceder a la compra de este título de forma más barata estando suscritos a dicho servicio. Pero bueno, simplemente os cuento la actualidad. Pero dejando a un lado las subidas y tarifazos de Jim Ryan, pasamos en este caso con CD Projekt que durante las últimas horas nos han comentado cosas bastante impresionantes, bastante interesantes. Y no, no simplemente me refiero a las mejoras de nueva generación de The Witcher 3 que llegarán a lo largo de este final de año, sino su hoja de ruta para los próximos tiempos. ¿De acuerdo? Y es que la saga The Witcher va a tener un montonazo de títulos durante 6 años, es la fecha que ellos han marcado. Yo creo que esto no lo van a conseguir, pero bueno, ahí va. Hay un proyecto llamado Sirius, que en este caso sería un enfoque multijugador dentro del universo de The Witcher. Ojito con esto. Luego, habría un proyecto llamado Canis Majoris, que en este caso sería desarrollado por una third party, sería un proyecto más pequeño. Pero lo tocho es que The Witcher no simplemente va a ser el videojuego que ya se anunció anteriormente, no, sino que va a ser una nueva trilogía. Repito, The Witcher va a tener una nueva trilogía de videojuegos que según los planes de CD Projekt serían para lanzarse a lo largo de 6 años, desde que se lance el primero hasta que se lance el tercero. Algo complicado lo veo yo, pero bueno, ahora vamos con eso. Luego, tenemos el caso de Cyberpunk. Cyberpunk ya sabéis que el próximo año vamos a recibir su DLC, Phantom Liberty, del que hemos hablado en este canal. Pero, ojito, porque se ha anunciado también la llegada de una segunda parte. Esto lo comenté ayer por la pestaña comunidad y os lo comento hoy. Sí, Cyberpunk 2077, en un proyecto llamado Orion, tendrá una secuela. CD Projekt va a tener un estudio trabajando para este videojuego, un estudio propio de CD Projekt, que ya sabéis que hasta la fecha son dos, ¿vale? Y por último, tenemos que hablar de una nueva IP denominada Hadar. No se ha sabido o no se sabe lo que es esta IP, simplemente habla de un nuevo universo que no estaría ni relacionado con The Witcher ni con Cyberpunk. Pero bueno, de momento es un estudio que está un poquito en proceso de concepto y demás, pero que le desarrollaría también la propia CD Projekt. En pantalla tenéis el mismo cuadro que ellos mismos han compartido y que yo he dejado también en la pestaña comunidad por si lo queréis ver al detalle, ¿de acuerdo? Bueno, sobre estos planes hay que decir que es mega ilusionante, es decir, parecen una Bethesda, es decir, tienen su mundo de fantasía medieval, tiene también su mundo distópico futurista, Fallout, Elder Scrolls, un poco los similes, y ahora estarían trabajando en una nueva IP. Lo dicho, suena espectacular lo que están haciendo ahora. O sea, esto obviamente no se va a cumplir a un corto plazo, como pueda pensar mucha gente. Aquí estamos hablando de que algunos de los títulos que estáis viendo en pantalla se van a ir a la próxima generación de videoconsoles. Eso no tengáis ni en la más mínima duda, eso va a suceder. Obviamente todo esto está enfocado a generar ilusión, a que las acciones de CD Projekt vuelvan a subir y que por supuesto los inversores sigan confiando en el estudio que en los últimos tiempos no le ha ido demasiado bien. Ahora está repuntando mucho con Cyberpunk, repuntará mucho más con el The Witcher 3 remasterizado y toda la movida, pero bueno, la verdad que pinta bastante tocho. Y ahora vamos con un bloque dedicado al Xbox Game Pass, porque tenemos ya la primera tanda de videojuegos en marcha, ya tenemos algún que otro título disponible, y cuidado porque este mes de octubre va a ser absolutamente impresionante, así que elegid bien el videojuego al que vais a jugar, porque vais a tener muy poco tiempo. Pero bueno, ya tenéis disponible, de hecho, Chibarly 2, un videojuego que es especialmente un comehoras como os metáis dentro de este universo, ¿de acuerdo? Título que se lanzó durante el pasado año 2021, si no recuerdo mal. Y bueno, pues sobre todo es un videojuego enfocado a la acción, vamos a decir un estilo hack and slash, sobre todo un videojuego de aporrear un montón de botones y cargarte un montón de enemigos, en un campo abierto de batallas medievales impresionantes. Si os gusta lo que son los universos medievales, echarle un vistazo a este videojuego, que tiene un componente multijugador, cabe decirlo, es muy, muy divertido y se pasan muy buenos ratos. Si queréis una experiencia un poco más íntima, pero también medieval, llega también el próximo día 6, Medieval Distant, y lo tendréis mañana mismo. Un título que de momento creo que estaba en una versión early access, o al menos el videojuego creo que no estaba completo, pero sin embargo es un título enfocado a la supervivencia que está funcionando bastante bien en la comunidad, en el cual pues empieza siendo como una especie de granjero, apenas tienes tus propias manos para hacerlo prácticamente todo y poquito a poco pues vas progresando. Aviso, es un videojuego de ritmo lento, mundo abierto, de gestionarlo básicamente todo por tu cuenta, y bueno, pues prepararos si vais a jugar a este videojuego porque es una absoluta pasada de largo. También tenéis versiones físicas de este título, ¿vale? Aparte de eso también nos llegará Custom Quest, un videojuego que posiblemente no os llame la atención, pero ¿qué tal si os digo que este videojuego lo desarrollaba Double Fine? En este caso publicado por THQ Nordic si no recuerdo mal. Juego de rol bastante peculiar, con una estética visual muy propia del estudio, que bueno, no voy a entrar mucho en detalles, ambientado un poco en fiestas populares y demás, que en fin, videojuego bastante peculiar y difícil de describir. Aparte de la llegada de este Custom Quest, un poquito antes, mañana mismo también tendremos un pequeño lote de videojuegos que llega al Game Pass de PC, encabezados en este caso por The Walking Dead primera y segunda temporada, los videojuegos desarrollados por Telltale Games, el cual incluso ganó el GOTY en su día. Sí, parece increíble, pero eso sucedió. Y bueno, pues sobre esto ha habido un poquito de polémica, ya que simplemente llegan al Game Pass de PC y no llegan también al de videoconsola. Cabe recordar que hasta no hace muchos meses, si no recuerdo mal, unos 7 u 8, este título estuvo disponible en el Game Pass de consola. Entiendo, entiendo que ahora pues querrán enfocar que los jugadores de PC tengan también un título o contenido propio en este caso en cada lanzamiento, pero bueno, yo no estoy especialmente de acuerdo con esa clase de políticas, a mí me gustaría que Game Pass fueran los mismos títulos en PC, en nube y en videoconsola, pero al fin y al cabo, esto es una serie de acuerdos que ni vosotros ni yo terminamos de comprender porque tienen unas estadísticas, análisis de mercado, barreras que desconocemos completamente. Y ahora vamos con los dos títulos principales de esta primera quincena de lanzamientos de Game Pass, al menos a lo que es nivel popularidad, mediático, etcétera, etcétera, etcétera. El primero de ellos es el Score. Se trata de un título que ya sabéis que está prácticamente anunciado desde que el pañal es iba gateando por su propia casa. Y es que después de muchísimos retrasos, finalmente el próximo 14 de octubre lo tendremos disponible en consolas de nueva generación de Xbox. No se sabe de momento la llegada de otras consolas, pero lo tendremos día uno en el Game Pass. Podréis jugar a él también a través del PC y de la nube, ¿de acuerdo? Finalmente también recordad que este título se iba a lanzar un poquito más tarde, pero sin embargo adelantaron su fecha de lanzamiento para que no se solapase con otros cuantos, lo cual me va a dar la oportunidad de entrar en este título que sobre todo está enfocado en la exploración y los puzles. No esperéis un juego de acción o os podéis llevar una decepción bastante grande en este universo que tanto recordará la estética de Giger, de Alien y bueno, vais a pasar bastante miedo. También cabe recordar que va a llegar un tal Aplectel Rekin, un título sobre el cual yo creo que no hay tampoco demasiado que comentar. Si no habéis jugado todavía a la Aplectel Innocent, yo no sé qué estáis haciendo con vuestra vida porque vale mucho la pena vivir esa experiencia y mucho más ahora que está a punto de salir este impresionante título que al menos luce mucho mejor a su anterior entrega en prácticamente todos los aspectos. Un título a Aplectel que sobre todo requiere de una concentración bastante grande en determinados momentos ya que prima mucho lo que es el sigilo y vas a pasar muchísimo miedo y tienes que tener muchísimo cuidado en cómo afrontas cada una de las situaciones. Un título que recordad que también llegará con doblaje al castellano a diferencia de su primera entrega y que solamente estará disponible en consolas de nueva generación. Series X, Series S, PlayStation 5, aunque también en Nintendo Switch lo tendréis disponible mediante la nube. Amén de ello también lo podréis jugar en PC el próximo 18 de octubre. Y como digo siempre, nunca perdáis de vista los videojuegos que salen del servicio. El próximo día 15 dejan en el servicio videojuegos como Blood Roots, como Echo Generation, como Indo The Beat, como también Rig of Pain, como Sable o como The Good Life. Los tenéis en pantalla ahora mismo. El próximo día 15 estos títulos dejarán de estar disponibles en el servicio. Lo cual pues la verdad nos deja una mucho mejor entrada que mejor salida al menos bajo mi punto de vista desde luego. Pero en fin, también cabe recordar que a partir del día 18, cuando salga Plague Tale, tendremos el lanzamiento de otros títulos como Persona 5, como Signalis y bueno, otra serie de títulos que ya os he comentado previamente en el canal y me van avisando de que seguramente haya alguna sorpresita más. Pero desde luego, este mes de octubre se está convirtiendo en uno de los mejores meses que habrá tenido Game Pass y prepararos porque todavía quedan muchas sorpresas a men de los videojuegos que tengáis acumulados. Y ahora vamos con el bloque de Sony PlayStation. Y es que durante las últimas horas, Herman Huls, jefe de PlayStation Studios, por si alguien no sabe quién es, ha concedido una entrevista, bueno, entrevista, ha hecho unas declaraciones bastante interesantes sobre lo que va a ser el futuro de PlayStation en cuanto a lo que toca juegos como servicios, desarrollo de títulos, etcétera, etcétera, etcétera. No ha hablado del Horizon Remaster ni nada de eso, pero bueno, no creo que eso de momento sea la situación dada, ¿de acuerdo? Seguramente eso lo comentarán en un showcase o cuando toque, ¿vale? Pero sin embargo ha dejado cosas tan inquietantes como esto que estáis viendo en pantalla. Y es que ha confirmado que PlayStation va a seguir desarrollando juegos para PlayStation 4 durante los próximos tiempos. No se quieren olvidar de los millones de jugadores que hay en aquella videoconsola. Y bueno, aquí ya la tenemos un poco liada, porque sí, más de uno puede pensar, a ver, es que es normal, es que la PlayStation 4 tiene un montón de videoconsolas y no puedes olvidarte de un parque de 117 millones de consolas vendidas, ¿vale? Todo eso está muy bien si no fuera porque hace apenas un año y medio, dos años, nos dijeron esto. Es el momento de darle a la comunidad algo que se lo pueda disfrutar en PlayStation 5. Creemos en las generaciones. Firmado Jim Ryan. Y desde entonces, ¿sabéis qué pasa? Que estamos esperando God of War Ragnarok en pleno año 2022 que se lance también en PlayStation 4. Y ya avisan de que futuros títulos se van a lanzar también en PlayStation 4. Aunque bueno, si seguís el canal, esto nos pillará de sorpresa porque ya miramos todo lo que es el itinerario de Sony para los próximos años y ya avisaba de que hasta 2025 le darían soporte a PlayStation 4. Pero esto, desde luego, es una mentira, como una catedral que yo os avisé en su día y que me llamaron tóxico, 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 pero la realidad es que se está cumpliendo todo paso por paso. Seguramente más de uno tenga la ligerísima tentación de darle la razón a lo que están haciendo de seguir sacando videojuegos en PlayStation 4 por el mero hecho de decir que es que hay muchos jugadores en esas consolas y que todavía no hay stock suficiente de PlayStation 5. Lo cual me parece una completa barbaridad porque si nos ponemos por esa regla de tres entonces todavía estaríamos sacando juegos para la PlayStation 2. La cual llegó a 160 millones de consolas vendidas y dejaron ese parque de consolas para meterse en otro más pequeño porque sí, el mundo de los videojuegos obviamente tiene que avanzar tienes que darle a los desarrolladores herramientas para hacer videojuegos mucho más avanzados y no anclarte en el lastre de la generación anterior porque sí, está siendo un lastre a estas alturas y la gente se compra consolas de nueva generación para jugar a juegos de nueva generación no para jugar a parches con mejoras. Y en este caso yo creo que la solución de Microsoft fue bastante mejor en este sentido sobre todo porque a través de juegos en la nube sigues jugando a nueva generación y no tienes que dedicarte a una versión antigua. Pero las declaraciones más curiosas y tóxicas que nos ha dejado Herman Hulls precisamente son estas en las que habla de que los videojuegos de PlayStation Studios llegarían a PC por lo menos un año después de su lanzamiento en videoconsolas a excepción de los juegos como servicio que sí abre la posibilidad de que estos se lancen a la par tanto en consolas como en PC. Como en su momento yo vine avisando en este canal no en el año 2021 sino en el año 2020 que fui de los muy pocos canales en activos por supuesto que comentó este tema de que PlayStation poquito a poco iba a acabar llevando sus videojuegos día 1 a PC. La primera puerta ya está abierta y es que los juegos como servicio a todas luces llegarán día 1 a ambos sistemas a la vez y juegos como servicio incluso se puede considerar incluso un gran turismo para que os hagáis una idea porque tiene componente de servicio incluso y bueno cabe recordar también que los juegos como servicio de aquí al próximo año 2025 serán la mitad de los títulos que lance PlayStation y eso no lo digo yo lo dice el propio informe de Sony que vimos aquí en el canal hace apenas unos meses la mitad de los títulos de PlayStation posiblemente salgan día 1 en PC durante los próximos años. ¡Ojito con esto! Ahora, el punto es que si comparamos estas declaraciones con las que el propio Hermen Huls hizo hace un año nos encontramos diferencias bastante interesantes y es que hace un año decía que no tenían planeado lanzar videojuegos día 1 en PC y consola a la vez y ahora pues nos dicen que sí, los juegos como servicio sí pero hace un año nos dijo que tardarían dos años en salir ahora nos dice que tardarían uno, por lo menos uno. ¿Veis que poco a poco van desdiciéndose y acortando los plazos? Ah sí, si es precisamente lo que yo comenté que iban a hacer y por entonces, ¡tóxico, tóxico, tóxico! Pues el tóxico tenía razón supo analizar mejor la situación de lo que todos estos fanáticos hicieron durante mucho tiempo y que ahora Sony está dejando en completo ridículo. Igual algunos incluso recordáis que en este canal allá por el año 2020 realicé un vídeo donde comentaba que God of War, el God of War de 2018 su página oficial había perdido el logo de solo en PlayStation algunos no les resultó llamativo, otros me llamaron hater pero yo sencillamente hice una interpretación bastante clara de eso y es lo que sucedió durante el pasado mes de enero que God of War también se lanzaba en PC y el logo de solo en PlayStation empezó a desaparecer de las carátulas simplemente fue mirar e interpretar la información algunos no lo quiso ver pero nada yo llevaba razón y ellos no Sony no hizo una excepción con el Horizon Zero Dawn como comentaban algunos por entonces Sony no estaba revendiendo juegos viejos para sacarle partido ni nada de eso no, Sony estaba dando pasos en progresivo para meter todo el catálogo de PlayStation 4 en PC y poco a poco también irá llegando el de PlayStation 5 por eso entre otras cosas han comprado un estudio de desarrollo empleado únicamente en hacer ports a PC a mi me parece estupendo que Sony PlayStation lance sus videojuegos en PC así todo el mundo puede disfrutarlos pero lo que no me gusta es que me mientan que un año me digan una cosa y un año me digan la contraria y es que esto no es una planificación que se diga de un día para otro porque esto ya lo empezamos a ver algunos en el año 2020 y al final pues se ha acabado cumpliendo básicamente todo pero bueno, lejos de todo eso sí que os recomiendo que los videojuegos de PlayStation los compréis también en PC o los compréis solamente en PC ya que ahí tienen sus mejores versiones y os salen bastante más baratas de hecho videojuegos como Spider-Man los tenéis muy baratos en el link de la descripción en Eneva en este mismo vídeo o también videojuegos como God of War de 2018 el cual ya sabéis que recibe su segunda entrega a lo largo del próximo mes y este a su vez va a tener también su versión en PC seguramente poco más de un año después según las palabras de Herman Hulsch pero bueno, aparte de todo eso os invito a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones sobre todo lo que hemos tratado en este vídeo y también os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos ¡Un saludo!